El Evangelio de Marcos Y la palabra dice que había un hombre que estaba siendo atormentado por demonios, y se lastimaba, vivía en los sepulcros, en el cemeterio, entre las tumbas, entre los muertos, lo ataban con cadenas y se rompían con grillos, era una cosa terrible. Entonces, cerca de ahí, desembarca Jesús, y es hacia él donde acude esta persona. Y no es ella la que habla, no es esta persona la que le habla, sino los mismos demonios que le dicen a Jesús, ¿qué tienen con nosotros? Nuestro tiempo no ha llegado. Porque ellos sabían que Jesús iba a hacer la obra en esta persona y los iba a expulsar, porque Jesús es sinónimo de libertad. ¿No? Entonces, le piden a Jesús que por favor, por lo menos les permita poseer unos chanchos que habían por ahí, unos cerdos. Y más o menos eran unos dos mil cerdos que habían ahí pastando, y Jesús les permite, ¿no? Que vayan hacia los cerdos. Cuando estos cerdos son poseídos por estos demonios, que estamos hablando de miles de demonios, mil o más, porque eran una legión, dice la palabra. Se mataban entre ellos, los cerdos se volvían locos. Imagínense si esta persona, que comparado a una persona con un animal, que una persona podemos decir que tiene uso de razón, aún así se lastimaba, hacía cosas incoherentes. ¿Cuánto más un animal, no? Se mataban entre ellos. La gente de esa zona se alarmó, se alertó. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando se enteran que es Jesús el que había expulsado los demonios de esta persona y los había echado a los cerdos, lo echan a Jesús. Le dicen que por favor se vaya. Eso es un poco ilógico, ¿no? Porque estamos hablando de que una persona fue libre. Ellos mismos eran testigos de que este hombre se lastimaba, hacía cosas incoherentes. Bueno, la fuerza que tenía para romper cadenas y esto de que ya viva entre los muertos. O sea, y verlo estando restaurado, una persona normal, sana, libre, parece que no les importó. A ellos les importaba más lo que tenían por perder que lo que tenían por ganar. Y es ahí donde hoy nos vamos a centrar. ¿Vale más mi libertad o lo que tengo por perder? Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, hay muchas cosas que Dios nos va a pedir que dejemos. Muchos hábitos que tenemos que cambiar. Y no siempre nos gusta dejar de hacer aquellas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos que dejar de mentir, tenemos que dejar, no sé, vicios, como, no sé, dejar de fumar, dejar de, no sé... Hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer porque para poder llevar una vida en santidad, Tengo que cambiar de hábitos. Entonces, acá entra en juego mi libertad. Porque mientras yo más dejo esas cosas del mundo que dominan mi vida, más libre soy. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Mi libertad o aquello que me gusta hacer? Porque el pecado es agradable, o sea, no es algo feo. Si fue algo feo, nadie pecaría. Pero no, el pecado es dulce, ¿sí? Pero su final es amargo. Entonces, nos gusta pecar, porque es así. El ser humano es inclinado a pecar. Y no nos gusta dejar de pecar. Pero el Señor nos llama a dejar de hacerlo, a dejar hábitos, a dejar cosas que a Él no le agradan. Y es ahí donde nosotros tenemos que plantearnos esta pregunta. ¿Vale más lo que me gusta hacer? ¿Que me hace daño? ¿O aquello que me va a dar libertad? Cuando nosotros tenemos esa lucha interna entre dejar de pecar y ser libre, entramos en esa, como dije recién, en esa lucha, ¿no? En esa pelea constante. Y es como que peco y le pido perdón al Señor y vuelvo a pecar y vuelvo. Y así estoy en un ida y vuelta que no puedo cortar. Pero el Señor nos pide que dejemos de una buena vez, ¿no? Él vino a este endemoniado y lo hizo libre de una vez para siempre. O sea, no es que le dejó unos cuatro o cinco demonios para ver qué onda. No, lo dejó libre. Estamos hablando de miles de demonios. Entonces, si Él llega a nuestra vida, Él vino a nuestra vida, es para hacernos libres de una vez y para siempre. Entonces, está en nosotros tomar decisiones. ¿Tengo que dejar hábitos? ¿Tengo que dejar cosas? Sí. Sí, porque a medida que nosotros vayamos madurando en el camino del Señor, nos vamos dando cuenta. Que esto no está tan bueno, que aquello no le agrada al Señor, que aquello no está tan bueno. Y así, entonces nos vamos dando cuenta que hay cosas que tenemos que dejar. Entonces, queda en nosotros dejar hacerlas. Queda en nosotros tomar la decisión de ser libres o de seguir atados, de seguir encadenados. Fíjense que este endemoniado se hacía daño a sí mismo, dicen. Nosotros con estas cosas nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces, este beneficio de la libertad es para nosotros. Él nos quiere dar libertad. Él quiere que nosotros seamos libres. Entonces, está en nosotros tomar esa decisión. Y estas personas, como contaba la historia recién, en la palabra de Dios, lo echaron a Jesús. Le dijeron, por favor, andate. O sea, nos estás dejando sin negocio. Les pesaba más lo que tenían por perder, que lo que tenían por ganar. Este endemoniado tenía tanta gratitud. Ex endemoniado, porque ya era una persona libre. Tanta gratitud que le rojaba al Señor que, por favor, lo deje seguirlo. Fíjese la gratitud que tenía este hombre. Porque ni siquiera yo me pongo a pensar cuánto tiempo haría que no veía a su familia, ¿no? A sus seres queridos. Porque en esta condición que él vivía, lo más probable es que haya pasado mucho tiempo. Que no veía, tal vez, a sus hijos, a su esposa. La Biblia no relata, pero lo más probable es que haya tenido familia. Pero lejos de eso, él lo que quería hacer era seguir a Jesús. Pero Jesús le dice, no, no, no. Anda a tu casa, contale a los tuyos lo que te pasó y que vean el cambio. Entonces, es eso lo que tenemos que hacer, hermano. Contarle a nuestros seres queridos, contarle a la gente que nos rodea, a nuestro entorno, lo que Jesús hace en nuestra vida. Y que vean el cambio. Porque no siempre todas las personas que conocen a Cristo cambian. Si bien es un proceso, si bien es un proceso que lleva en algunos un tiempo más, en otros un tiempo menos, muchos se hacen llamar cristianos, pero hay muchos hábitos que no dejan. Y el Señor nos pide que cambiemos hábitos, que cambiemos algunas cosas, que cambiemos nuestra manera de pensar, que dejemos de pecar. Hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer para poder seguir en el camino del Señor. Para poder seguir una vida en santidad. Entonces, es esto lo que el Señor nos pide. Que con nuestro testimonio, con nuestro cambio, podemos llegar a aquellas personas que conozcan del Señor a través de nosotros. Que digan, no, mirá que cambiada que está esta persona. La verdad que yo quiero lo que ella tiene, lo que esta persona tiene. La verdad que yo quiero esa restauración, que quiero que Dios haga algo en mi vida. Entonces, es eso lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso es seguir a Cristo. Eso es seguir a Cristo. Así que, esa es la reflexión de hoy. ¿Qué pesa más? ¿Mi libertad o aquello que yo creo que voy a perder? Yo creo que no tenemos nada por perder. Al contrario de eso, tenemos mucho por ganar. Que podamos tener esa visión espiritual de lo que tenemos por ganar. Porque lo que tenemos por perder, a la larga, es perdición para nuestra vida. Pareciera bueno, pareciera agradable, dulce, pero el final es de perdición. Así que hermano, que hoy podamos reflexionar acerca de esta palabra. Que el Señor los bendiga.